Bienvenidos a un podcast más de ALRE Incapacitación. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera y soy la fundadora de ALRE Incapacitación, en donde para nosotros el factor humano es el elemento más importante en las organizaciones. Hoy hablaremos sobre ¿sabemos comunicarnos? Si la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de un mensaje entre un emisor y un receptor, ¿por qué tenemos tantos problemas en ella dentro de la parte personal y las organizaciones? Porque no solamente implica el mensaje entre un emisor y un receptor. Dentro de la comunicación hay diferentes elementos, como el contexto, lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, el canal por donde se envía el mensaje, el código, conjunto de signos con los que se forma el mensaje, y también tenemos algunas barreras de la comunicación, como pueden ser barreras físicas como el ruido, cuestiones personales, si hablo bajito, o algunos significados de las palabras. Como te darás cuenta, cuando queremos dar un mensaje tenemos que tomar en cuenta todo esto, para que la comunicación sea más efectiva. Es por eso que debemos de hacer los siguientes puntos. Uno, tener claridad en el mensaje y considerar los elementos y las barreras de la comunicación. Bien, actualmente todo queremos resolverlo con un WhatsApp, y a veces no es el mejor canal. Puede funcionar mejor una llamada. Entonces, es muy importante que primero tengamos claro cuál es el mensaje que queremos comunicar, dónde es el contexto donde lo vamos a comunicar, el canal y el código, para que la comunicación pueda ser más efectiva. Y también revisar si hay algunas barreras, como el ruido. El punto número dos es escuchar, y escuchar es poner atención en lo que nos dice la otra persona. No distraernos, estar presente, poner todos nuestros sentidos al momento en que la otra persona se está comunicando con nosotros. Y por último, no suponer y no dar por hecho las cosas. Cuando nosotros comunicamos un mensaje, es muy importante tener una retroalimentación, porque una cosa es lo que comunicamos y otra es cómo lo interpreta la otra persona. Por eso, podemos utilizar dos herramientas muy poderosas, el preguntar y la parte de observar. Como te darás cuenta, la comunicación tiene su chiste, pero si logramos entender los diferentes elementos que la componen para hacerla más efectiva, y también las barreras que pueden presentarse, seguramente funcionará de una mejor manera. Muchas gracias, mi nombre es Ana Lisbeth Rivera, me da muchísimo gusto que nos acompañen. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Aldrin Capacitación. Escucha el podcast Espacio Profesional y ahora La Voz de Mis Emociones. Y este tu podcast Aldrin. Si te gusta lo que estamos haciendo, escríbenos y compártenos qué otro episodio quieres escuchar. Y ayúdanos a compartir estos episodios. Muchas gracias, recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. ¡Excelente día!